Dices para usted que está pensando comprar combustible en este día martes, hay una baja que entra en vigencia a partir de hoy. Tenemos un reporte a continuación. De cada cinco salvadoreños, por lo menos uno tiene vehículos y tomamos en cuenta los datos de la Unidad de Registro Público de la Dirección General de Tránsito, que indica que circulan 1.3 millones de automotores. En un país tan pequeño, sin duda, esto impacta en el tráfico vehicular y por ende en los costos de los automovilistas. Por eso no es extraño que nos sintamos aliviados cuando hay una baja en el precio de los combustibles, tal como lo anunció el Ministerio de Economía para las próximas dos semanas a partir de hoy. La gasolina especial tendrá un precio de referencia de 3 dólares con 14 centavos en la zona central y occidental del país, costará 3.18 en la oriental, la baja es de hasta 16 centavos. La gasolina regular, mientras tanto, costará 2 dólares con 99 centavos en la zona oriental del país, 2.96 y 2.95 en las zonas occidental y central respectivamente, disminuyendo así 6 centavos. Mientras tanto, la baja en el precio del diésel será de 2 centavos, fijando sus precios en 2 dólares con 84 en la zona oriental, 2.80 en la occidental y 2.79 en el centro del territorio. Los precios de referencia estarán vigentes desde hoy hasta el lunes 6 de noviembre. Las gasolineras pueden tener precios debajo de los indicados por el ministerio, así que no está de más consultar en portales como la página de la Defensoría del Consumidor, donde puede ver en qué lugar cercano le conviene más llenar su tanque. Informó para Noticiero Hechos, Cris y Arrecinos. Y bueno, la variación en los precios de la gasolina tiene mucho que ver con diferentes factores, sobre todo internacionales. Esta es la segunda reducción consecutiva en el precio de los combustibles, luego de que se experimentaran dos incrementos bastante considerables provocados por los daños causados por los huracanes Harvey e Irma en la industria petrolera de los Estados Unidos, de donde proviene la mayor parte de las importaciones de derivados de crudo que realiza el país. La extracción de petróleo no convencional y sus derivados han estabilizado la caída de los inventarios estadounidenses provocada por los huracanes, así aseguró el Ministerio de Economía en un comunicado. ¡Gracias! ¡Gracias!